El Himno Número 1 Vamos a dar inicio al trabajo de este día Para ello vamos a dar inicio entonando el Himno Número 1 Cantad alegres al Señor Entonemos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial Cantad alegres al Señor Mórtales todos por poder Seis conscientes con fervor Obedecer En el libro de Romanos capítulo 1 y el verso 16 Nos dice así la inspiración Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Bien hermanos nos encontramos aquí con los hermanos de la zona 3 de Tacna Todos los hermanos nos encontramos reunidos para hacer el trabajo misionero Aquí alrededor nos encontramos con una urbanización Que consta de más de 600 a 700 manzanas En la cual aquí con todos mis hermanos estamos haciendo esta gran labor Y todo esto para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial Gracias por ver el video y recordemos lo que es necesario Dios mío, Señor por favor bueno mis hermanos, como sabrán ustedes venimos realizando este trabajo misionero distribuyendo materiales que contienen la verdad presente trabajamos en esta localidad llamado Vignani en la cual coincidentemente tocamos la puerta aquí de unos hermanos que al presentarnos, al llegar a ellos después del diálogo, el estudio de la palabra de Dios nos enteramos también que la familia que encontramos en esta casa tuvo en el accidente que tuvimos tuvimos triple choque en la cual también un vehículo que tuvo este accidente estuvieron ellos y de las cuales nosotros pues llegamos constantemente hacíamos esta visita, este trabajo y para ello vamos a tocar la puerta para poder visitarle a nuestros hermanos cómo se encuentran y a ver, vamos a pasar les invitamos a cada uno de ustedes a conocer a nuestro hermano bueno, aquí ya nos encontramos con nuestros hermanos bueno, ellos son los que estuvieron en el accidente y que hoy pues estamos trabajando en favor de nuestro hermano tiene todavía la operación, está pendiente y por ello justamente estamos trabajando con todos mis hermanos acá en la ciudad de Tacna nuestro hermano es a quien le pasamos nuestro hermano es su nombre hermanito Mariano Cayato Barayla así es, nuestro hermano Mariano es el que ha estado en el accidente justamente cuando venía del trabajo y aquí tenemos también a su querida esposa ¿su nombre es mi hermana? Virginia nuestra hermana Virginia ella es la esposa de nuestro hermano Mariano bueno, aquí constantemente estudiamos con nuestro hermano la palabra de Dios y venimos viendo también su caso de nuestro hermano así que nuestro hermano nos contará del accidente que tuvo cuando me dieron de alta y será que dos semanas algo así, dos hermanas tocaron la puerta y mi esposa hizo pasar preguntando eran dos hermanas diciendo que entregamos la palabra de Dios un follete entregando y mi esposa hizo pasar y me llamaron a mi persona y yo salí, ¿no? normal, salí, tranquilo y me encontré y le conté mi caso como es que yo me accidenté y le conté el 7 de julio yo estaba viendo el trabajo le dije y el choque que tuvimos le dije, no y de ahí de ahí ya no me acuerdo nada ya como o sea solamente sentí el choque y el carro ha dado campanazos pero ya en ese choque eso fue que me que me ha roto el brazo de acá que no podía mover estaba con clavos mira no podía hacer esto acá estaba con clavos con 5 clavos este brazo no podía mover así para nada aparte de eso sufrí el accidente de mi cráneo de la cabeza bueno hermano mariano sí también ahí tuvo accidente nuestro hermano Joel estuvo también en ese trabajo nosotros íbamos a realizar un trabajo misionero en el distrito de Ite también perdimos a 6 hermanos en ese accidente la cual también es nuestro hermano Richard Urbano es misionero y es su esposa de nuestro hermano Richard quien le lo visita por primera vez a nuestro hermano mariano haciendo este trabajo justamente distribuíamos estos materiales que es el camino de la salvación y llegaron así nuestros hermanos y desde entonces pues lo visitamos frecuentemente ahora lo que podemos ver es después del accidente pues nuestro hermano todavía aún sigue delicado de salud ¿verdad mi hermano? ¿qué es lo que continúa de aquí? o que usted me mencionó de alguna operación cuéntanos hermano y ahora lo que pasa es hermano lo que me preocupa es no tengo que operarme si no me opero no puedo trabajar ¿no? yo pensé que iba a quedar así ¿no? porque me hicieron injerto en la cabeza porque faltaba faltaba carne ¿no? faltaba pedazos de carne y me hicieron injerto y que en mi brazo también me hicieron injerto igual igual me hicieron injerto igual me hicieron injerto en mi brazo y lo más maravilloso es que este brazo no podía mover así para nada no podía moverlo para nada ¿y qué pasó? mira yo es algo muy lindo ¿no? de que Dios te da o sea te da que tienes que tener paciencia eso yo no comprendía ¿no? pero a raíz de eso ¿no? de ese accidente más que todo te apareció de esas dos hermanas misioneras que me tocaron la puerta ¿no? y justo yo he chocado con ella en el accidente ¿no? como Dios me buscó de esa forma ¿no? ¿no? Continuando con el programa, hermanos, vamos a, en esta oportunidad, invitar a nuestro hermano Mariano, que está con nosotros, para que pueda entonar un himno especial. Bueno, hermano, feliz sábado. Amén. Amén. Bueno, en esta oportunidad, quisiera invitar a mi esposa y a todos mis hermanos que me acompañan, ¿no? Cantar este himno, número trescientos veintitrés. Amén. Que este himno sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya habrán de todo lo que ha pasado, ¿no? Ahora ya falta la última, ¿no? La última, la operación. Y la operación es un poco, un elevado, muy fuerte, ¿no? Que abarca, o sea, una aproximación de treinta mil soles. Y eso, todo eso, me preocupa, ¿no? Me preocupa y pido apoyo de ustedes, ¿no? Un apoyo porque, si es que no me opero, no voy a, o sea, no voy a poder trabajar normal. O sea, como esos misioneros, ¿no? Que hacen, que buscan, que buscan al prójimo, que levantan, que ayudan. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Y, por algo, Dios me dio esta oportunidad, ¿no? Porque me hubiera, o sea, me hubiera llevado, pero no fui así. Pero no, o sea, una oportunidad de conocer a Jesús. Y es, por esa oportunidad, estoy feliz. Y solamente quiero que, un apoyo de ustedes, ¿no? Un apoyo económico, para estar, para estar normal, ¿no? Porque, si es que no me opero, no voy a estar normal. No voy a estar normal. Y el doctor me dice, sí o sí, tengo que operarme. Porque acá he perdido cráneo. Y todo eso, acá se siente el latido todavía, porque ya no hay, ya no hay huesito, ¿no? Y, si es que no me opero, puedo convulsionar. Y, para que, para que pueda proteger el cerebro, ¿no? Sí o sí, tengo que operarme, hermano. Solo eso le pediría, de corazón, ¿no? A ustedes, cada uno de ustedes, yo voy a estar muy agradecido. Solo eso, no, hermano. Yo soy esposa de Mariano. Yo me llamo Virginia. Bueno, necesito apoyo para la operación de mi esposo. Yo, yo, yo no puedo alcanzar. Es, es mucho, pero no, no puedo conseguir esta cantidad. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, tanto como por nuestras labores. Cuando encuentren almas dolientes que necesitan ayuda, dénsela. Con este pensamiento, me presento. Mi nombre es Nieves Tiahuanca, asistencia social de la iglesia de Ciudad Nueva. Hola, mi nombre es San Sábado. Mi nombre es Rosatina Charico. Soy de Miñani, del grupo de Miñani, de asistencia social. Vuestra hermana en Cristo, Carmen Anahua, asistenta social de la iglesia de Los Granados. Precios hermanos, un feliz sábado. Mi nombre es Mercedes Quispe. Soy de la iglesia del 28 de agosto, de asistencia social. Un feliz sábado. Mi nombre es Nili Flores, de asistencia social de la iglesia de 23 de agosto. Nosotros nos hemos reunido aquí con mis hermanas para poder también unirnos en su corazón para también apoyarle a nuestro hermano Mariano y también apoyarle también a nuestros hermanos que también nos están viendo mediante este video. Y también agradecerle a este hermano, nos unamos para poder apoyar a nuestro prójimo. El único objetivo es de colaborar con nuestro hermano Mariano. Quisiéramos apelar a cada corazón presente de esta asociación SUF. Que Dios pueda tocar nuestros corazones para que así podamos unirnos en este apoyo para poder alcanzar la suma. Parece para nosotros es mucho, 30 mil soles. Pero si nosotros nos unimos, yo creo que con la ayuda del Señor podríamos, ¿no?, lograr. Porque de Jehová es la bendición de Dios. Quisiéramos tan solamente como instrumentos y pedirles de todo corazón que cada uno de nosotros podamos hacer, ¿no?, un granito para la operación de nuestro hermano Mariano Cayano. El siguiente paso para que el hermano pueda llevar una vida normal, como todos vosotros, para que pueda trabajar en favor de su familia, se requiere necesariamente una operación de la cabeza de nuestro hermano. Él tiene que reconstruir el cráneo porque no tiene cráneo en esa parte. Entonces, hermanos, recordemos también lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 25, donde nos hace ver ahí el servicio a nuestros semejantes, ya que Cristo también se identifica como nuestro hermano quien sufre en esta tierra. El Señor dice, Es tiempo de que nosotros actuemos como hijos de Dios, dando una mano a nuestro hermano, ya que la operación asciende a los 30 mil soles, que es un monto bastante considerable, y que yo sé que cada uno de nosotros, con un grano de arena, podemos hacer posible para que nuestro hermano pueda tener una vida digna, una vida sana. Nuestro hermano no puede trabajar, solamente su esposa es la que trabaja, pero con la pequeña que tiene, no puede hacer un trabajo como debe ser. Justamente eso da ingreso para la alimentación, pero para la operación hace bastante falta. Mis hermanos, acudimos a cada uno de ustedes a que puedan ser partícipe de una mano ayudadora aquí a nuestros hermanos, que el Señor bendiga de antemano a cada uno de ustedes, que harán aporte. Estoy seguro que todos los que amamos al Señor, amamos también a nuestro semejante. Así que les ruego y les imploro este favor en nombre de nuestro hermano Mariano. Así que con nosotros nuestro hermano también va conociendo poco a poco el amor, por la misericordia de Dios, y esperamos así que no solamente nuestro hermano, sino que muchos de los que están en estas circunstancias, pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y justamente para eso seguiremos trabajando, como dice nuestro hermano, él también entiende que Dios le ha dado una oportunidad para hacer este mismo labor en favor de nuestros semejantes. Así que esperamos a cada uno de mis hermanos a realizar este pequeño aporte en favor de nuestro hermano Mariano Cayata. Así que esperamos a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén. Amén. Bueno hermanos, con su ayuda y sus oraciones, aunque este accidente nos haya ocurrido en este trabajo misionero que venimos realizando todos los hermanos de Tacna, pero yo sé que con su ayuda de cada uno de ustedes, juntos seguiremos trabajando en esta noble causa. Juntos, le queremos trabajando con nuestro propio hermano Mariano. Amén. Amén.